Mis amores, ¿cómo están ustedes? Espero que estén súper bien. Mis amores, yo sé Clarissa para las que no me conocen y para las que no me conocen y vamos a comenzar con este video. El video del día de hoy está patrocinado por Dozier. Dozier es una compañía de perfumes que hacen perfumes inspirados en los perfumes Cabrales, Luxury Perfumes. El día de hoy me estuvieron... El día de hoy les voy a mostrar dos perfumes que me estuvieron enviando este mes que la verdad que me encantaron. El primero se llama Citrus Green Apple. Este está inspirado en el perfume... Este está inspirado en el perfume Dolce & Gabbana Light Blue. Es un perfume que huele increíble. Es un perfume, como escuchan por el nombre, es de manzana verde. Es como que bien fruity para las mujeres que les gusta el perfume, que sea así como que huele a fruta y no floral. Esto no tiene nada floral. Huele muy, muy rico. Incluso siempre he visto ese perfume, pero nunca me he atrevido a comprarlo porque... No sé. Entonces por eso me encanta esta compañía, porque uno tiene la oportunidad de comprar muchos perfumes para ver si en realidad queremos comprar el perfume original. Pero estos perfumes son muy, muy, muy buenos. Duran mucho en la piel. O sea, yo me los pongo y dura el día completo con el olor. Y las personas me preguntan qué perfume tengo. Huele súper rico. Así que les súper recomiendo este. También me enviaron este Florenzo Brown Sugar. Miren qué chulo el empate. Y este está inspirado en el perfume YSL Mon Paris. Que este también lo he querido comprar siempre. Y lo vi ahí en la página y lo dejé. Y este la verdad que es súper, súper rico también. Este tiene toques. Los top notes de este son... Bergamot, Raspberry y Pera. Tiene un olor muy, muy agradable. Me encanta, me encanta. Así que les súper recomiendo estos dos. Estos tienen que ser mis favoritos. Así que se los voy a dejar listado, mis amores, en la caja de información. También le tengo un código de descuento para cuando vayan a comprar sus perfumes. Ya ustedes saben que esos perfumes son muy buenos. Ustedes se van a acuerdar de mí si lo ordenan. Así que vamos a comenzar con este Arreglate Conmigo. No se olviden de suscribirse, darle like, compartirlo. Y también seguirme en mi página de OnlyFans y Instagram también. Y TikTok si quieren hacerlo. Así que vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 En el size large! Esto es lo que me voy a estar poniendo el día de hoy. Por eso me puse esto aquí abajo anaranjado para que combinen. Así que vamos a ver cómo me queda esto. Esto va sin nada abajo. O sea, no me voy a poner nada. Solamente el pantalón. Así que vamos a ver cómo me queda. ¡Dle like mis amores! Compartan este video mucho. Compartan y denle muchos likes. Y también síganme en mi página de OnlyFans. Si no me siguen y en mi Instagram. Gracias. 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 Gracias.